muy buenas a todos yo soy Ville hostia bueno chavales nos acabamos de despertar ayer estuvimos hasta las tantas después de cenar aquí de charloteo en la terraza tomando unas cervecitas pero bueno, hoy ha tocado madrugar un poco porque vamos a darle un lavado de cara al ST ahora mismo como veis, lo voy a arrancar porque lo tenemos fuera de casa de García aquí mismo en la puerta para no andar moviendo, tiene dos coches para no andar moviendo para adelante y para atrás lo que vamos a hacer es darle un pre lavado joder vaya carra, espera mañanera vamos a darle un buen pre lavado aquí fuera, después lo meteremos dentro y antes de que empiece a cascar el calor, a pegarle solo aquí en Valencia porque la verdad que hace muchísimo calor lo que vamos a hacer es meterlo dentro y empezaremos a descontaminarlo con la clay bar y después le daremos un pulido en mac con máquina y un encerado así que nada chavales no me enrollo más a ver si me voy espabilando poco a poco porque vaya sobada que llevo madre mía madre mía la mochillo y venga ahora sí que sí comenzamos y bueno chavales pues este es el estado actual del coche en cámara no se aprecia incluso se falsea muchísimo parece que incluso brille más de lo que es la realidad pero si nos acercamos a puntos críticos como el alerón que es donde hace todo el juego del aire y aquí en el techo y si quiere enfocar la cámara vais a ver el grado de contaminación del coche ¿veis todos esos puntitos que tiene? pues la verdad es que está bastante contaminado yo vivo en zona de fábricas zona donde hay bastante suciedad y esto por mucho que lavemos el coche no se va por mucho que le pasemos la esponja no se va para esto vamos a utilizar una clay bar al agua así que venga primero lavar el coche y después descontaminar al lío de la zona de la 누가 del coche de la casa pues lo puedes que te déjame que te déjame y por qué te déjame y si te déjame si te déjame si te déjame y si te déjame no te déjame y si te déjame ¡Dalejame! y si te déjame ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, queremos aclarar una cosa para que quede claro, porque luego a lo mejor ve esto un profesional, alguien que tiene idea No, que la pulidora se agarra de esta manera, tienes que hacer los giros para uno, los giros para otro A ver, vamos a dejar claro una cosa, nosotros no somos ni profesionales, ni mucho menos Seguramente que no lo hagamos al 100% como se tiene que hacer, pero bueno, vamos a aprender sobre la marcha Lo intentamos hacer, si queréis ver un tutorial donde realmente te explican como se hace Pues seguro que tenéis un montón de información en internet, vídeos en Youtube, esto básicamente... Sí, lo que he visto yo también, al final me he guiado por diferentes profesionales de España y del mundo Ir viendo un poco, intentar imitarlo, es una imitación, si queréis un acabado profesional de verdad Tenéis que ir a un profesional, que aquí en España hay unos muy buenos Y si queréis hacerlo por vuestros propios medios y pasar un rato entretenido y de culo Y aprender sobre la marcha Lo que está claro es que la diferencia es notable El coche va a quedar mejor de lo que estaba ¿Que se puede hacer mejor? Seguro, siempre se puede mejorar Pero bueno, es un hobby, es un hobby Aquí tiene García sus productos, su máquina y todo Así que nada, dicho esto, ahorraros los comentarios haters de que se hace así ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... Yo un pienso de disculpas si lo hago muy mal, pero... Esto es lo que hay, a ver que esto es lo que hay, que no nos dedicamos a esto Si queréis ir, queréis un acabado de 10, ir donde un profesional, pagarle y seguro que os lo deja... Bueno, por supuesto, vamos De 10, así que nada, bueno chavales, dicho esto, ahora sí que sí, seguimos Bueno chavales, mientras García sigue con la pulidora Yo me voy a poner con los focos Están en bastante mal estado Y la forma en la que lo voy a hacer va a ser con diferentes granos de lija Poco a poco voy a ir subiendo junto con agua Son lijas al agua Y una vez haya terminado de pasarle la lija, o sea, primero lijar Después le daremos un corte, una pequeña pulida Venga, venga, a ver si lo salvamos Y por lo menos no nos dicen nada en la ITV ¡Gracias! 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 Bueno chavales, pues mirad, ya está dado el primer corte Y el cambio es brutal Pero brutal Mirad los focos, qué diferencia Primero se han lijado con diferentes granos Y después, una vez lijado, se han pulido Y la verdad que parecen nuevos El cambio se nota muchísimo Bueno, ahora vamos con el segundo corte Se puede decir que casi todo este corte se lo ha dado García A mí me ha enseñado un poco cómo manejar la pulidora Y ahora voy a empezar yo por las partes más sencillas Tanto el morro, o sea, el capó, como el techo Voy a ir poco a poco ¿Y qué significa cambiar de corte? Pues ahora vamos a cambiar el pad Por uno diferente Y vamos a cambiar también de pulimento Antes hemos usado uno, doscientos, ¿no? Cuatrocientos Hemos usado uno, cuatrocientos Y ahora cambiamos, digamos, el grado, ¿no? Del pulimento Por dos mil quinientos y este pad Y diferente pad Así que bueno, le damos este corte Y a ver si terminamos Porque luego tenemos cena Y hay que darle un poquito de caña Venga, chavales Bueno, chavales Pues ya estamos al día siguiente Ayer terminamos de darle los dos cortes Y mirad Menudo cambio Los focos como nuevos Y el coche vuelve a brillar Terminamos para la hora de cenar Y como no Ayer le invité a cenar a García Porque qué menos Después de todo el trabajazo que se pegó Él fue el encargado de darle los dos cortes A mí me enseñó un poquito a manejar la pulidora Y lo único que hice fue Darle en el capó En el techo Y en un lateral El resto lo hizo él Así que bueno Hoy ha tocado madrugar también un poquito Son ahora mismo Bah, van a dar ya a las nueve de la mañana Pero lo de hoy va a ser más sencillo Vamos a darle primero un sellante Y después un encerado Y chavales Hoy ya El coche sale a la calle A brillar de nuevo Buah, a mí lo que más me impresiona Son los focos Estaban machacadísimos Y han quedado como nuevos Venga Ahora sí que sí Al lío ¡Gracias! Bueno chavales Pues esto ya está Se acaban nuestros días por aquí por Valencia Y me voy con muy buen sabor de boca Aparte con todo el coche pulido Dar las gracias a García Porque se ha pegado toda la paliza Y bueno También deciros Que seguramente haya quedado un vídeo muy largo Es imposible resumir casi dos días de trabajo En un solo vídeo Y que quede cortito Pero bueno Aunque haya quedado este vídeo un poco más largo Quedará un buen vídeo para el recuerdo También deciros Que se nos ha echado el tiempo encima En presentar el proyecto de García Así que Os voy a dejar por aquí su Instagram Es un eje 5 del 93 Os adelanto eso Y en su Insta Poco a poco A medida que le vaya haciendo cosas al nuevo proyecto Porque lo va a empezar desde cero Pintarlo y dejarlo bonito bonito Pepino, pepino Pues lo irá publicando poco a poco Por su Instagram personal Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y dentro de poco Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!